En el nuevo Minecraft 1.17 han añadido muchas cosas, entre ellas el animalito más kawaii del mundo, el ajolote. Lo malo es que cuesta mucho encontrar, porque solo aparecen en lugares con agua y sin luz. Por eso, hoy he añadido un crafteo ilegalísimo de ajolotes, que nos ayudará a crear muchos bichitos de estos y tú dirás, ¿para qué? Bueno, porque hoy los compas Timbamingos y yo, Invictor, venimos a pasarnos Minecraft, pero los ajolotes sueltan un montón de cosas bien chetas. Lo malo es que hay que matarlos, pero bueno, ¿podríamos pasarnos Minecraft? ¡Cuántos chicos! Estamos de vuelta con Don't Go y Timbail, y hoy nos venimos a pasar Minecraft con los ajolotes. ¿Estáis listos? ¿Ajolotes? ¿Sabéis lo que es un ajolote? ¿Es un ajo? Que no, que es un nuevo mod que han añadido el 1.17. Y vamos a encontrarlo. Sí, 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 ¿sabéis dónde aparece? No, si no sabemos lo que es, ¿cómo vamos a saber dónde aparece? Aparece en las cuevas submarinas. En el arco que acabas ahí. Ah, vale, submarino y cuevin. Es verdad, espérate, ¿esto es una herrería? ¡Hola! Esto es una herrería y un pico de hierro y un casco. Me lo llevo, adiós. Vale, con el pico de hierro... ¿Qué haces Timbaz? ¿Estás replantando? Claro. Le has caído muy bien a Roberto, que te ha mirado, te ha hecho un repaso con la mirada y le has caído muy bien. Me ha hecho muchas gracias, muchas gracias. Vale, vamos a pillar comida. Luego iremos a por los ajolotes. Sí, 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 voy a comida. Ajolotes, ajolotes. ¿Qué es un ajolote muy grande? ¿Pero tú qué te piensas que es un ajolote? Pues eso. Para una comida, ¿no? Un ajo muy grande. Bueno, ya lo verás, ya verás lo que es un ajolote. Es muy agresivo, ¿eh? ¿Cómo que es agresivo? Sí, sí. No me agreses los ajolotes. Sí, porque cuando comes ajo te mueres la boca tres días. Estamos fuertísimos. ¡Ajolos! 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 Por si nos encontramos un ajolote de esto. ¿Pero dónde va? No sé. ¿Dónde está esto? Creo que va para la mesa de crafteo. ¿Dónde está? Si la tiene en la mano. ¿La tiene en la mano? Una espada para Víctor. Vale. ¿Para tener una espada? ¡Qué grande! Toma, te doy yo la madera. Es que Tima me cuida. Hola, mira. Aquí hay más antorchas. Perfecto. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡Vamos a buscar ajolotes! Vale, pon antorchas. Lo que pasa es que con las antorchas se asustan, ¿eh? Así que hay que ponerme... ¿En serio? ¿Te asustan los ajolotes? Sí. Hemos llegado a un sitio muy bueno. Bueno, pues habrá que picar para abajo. ¡Oh! ¡No, chaval! ¡Dios! ¡Me cago en la leche! ¡Hala, ¿qué es esto? ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo! ¡Que nos pira por los ajolotes! ¡Que nos quedan contra los pechos de los ajolotes! A ver si encontramos alguno por ahí. Es que no les gusta la luz. Ah, que no les gusta la luz, por eso estamos en la mina. Aquí hay un... Hay un respawn. Un respawn de ajolotes ahí abajo, ¿eh? No, ese no es de ajolotes, ¿eh? ¿De qué es? De arañas. No, que me he comprado un gato, no una araña. ¡Joder, macho! ¡Madre mía! Pero que hay que encontrar el ajolote este... ¡Que lo has inventado! ¡No existe! ¡Que sí, existe el ajolote! ¡Mira, ahí hay uno! ¡Hay, hay, hay, hay! ¡Este es hecho! ¡Este es un ajolote! ¡Es un ajolote! ¡Mira, qué kawaii es! ¡Eso! ¡Es super kawaii! ¡Yo no quiero matarlo! ¡Mira, qué kawaii! ¡Llemonos puñosos! 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 La verdad es que prefiero pillar diamantes que matar a la jolote. ¡Le voy a amar solecito! No le pongas nombre que le vas a pillar cariño. ¡Eh, me salido otro! Es que no pillo a otro. ¡En serio! ¡Mira otro! ¡Hola! ¡Vale, vale! ¡Pues hay que matarlos, hay que matarlos, eh! ¡Para que no se den el topé! ¡No lo maten! ¡Que sí! ¡Hay que matarlos! ¡Que bonito! ¿Y qué hacemos? ¡Si no! ¿Para qué hemos estado todo el rato buscándolos? ¿Habrá que matarlos? ¡Para verlos! ¡Que son muy bonitos! ¡Y hay el loot! ¿Qué? ¿Sí? ¡Pues toma! ¡Se acabó! ¡No! ¡No! ¡Asesino! ¡No! ¡Asesino! ¡Tengo que matar a uno de estos! ¡Lo matamos! ¡Me he vuelvo a un poco de tu topé! Ahora sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Se ha quedado... Se ha quedado todo estuneado. Se ha quedado todo tieso. ¿Pues yo le despierto? ¡Ajolote! ¡Qué se hace el muerto el tío! Ven aquí solecito, ven. ¡Que te quieren matar! Ven, solecito. Eso, ven, ven. Yo tampoco te quiero matar, la jolote. ¡Ay, que estornudos! ¡Axis! 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 ¡No! ¡Solecito! ¡Devuelvelo! ¡Solecito! ¡No! 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 ¡Ahí está, solecito! Todo lo que tenía Solecito dentro ¡Hala! ¡Solecito! ¡Tenía muchas cosas! ¡Madre mía! ¡Solecito era un cofre con patas! ¡Espectacular! ¡Yo lo quiero de mascota! Oye, ¿y ahora cómo conseguimos más? Yo no quiero estar media hora buscando más, ¿eh? ¡Ah! ¡Es verdad! ¿Qué? ¡Tenemos que buscarlo ¡Por la mina! ¡No! ¡No! ¡No, es broma! ¡Es un crafteo ilegal! ¡Para tener infinitos ajolotes! ¡Mira! ¡Sígueme! 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 ¡Lo quiero! ¡Yo quiero! Ajolotes infinitos... ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Ven! 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 ¡Va! ¡Ven! ¡Va! ¡Ven! ¡Va! 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 Necesitamos para el crafteo ilegal, un pescado Y cuatro tintes diferentes El rosa, el blanco, el azul Y el... ¿Cuál es el otro? Ah, el amarillo, perfecto El amarillo, el amarillo, así que hay que pillar flores Y hay que matar Yo tengo flores rojas Vale, vale, pues hay que pillar La de color amarillo y de las rosas No de las rojas Hay que pillar muchísimas Bueno, pues claro, porque cuantas más, más ajolotes Yo cojo todas las estas Ay, las agarro todas No encuentro flores yo Mira, aquí hay flores amarillas Pillo, pillo, pillo No tienes ni idea Hombre, hombre Tengo rosas también Asesinos No, esto es para ti, es todo lo tuyo Ah, muchas gracias Tómate, regalo hasta mi espada de diamante Adiós Tu espada de diamante, hola Hay amarillas y rosas aquí Vale, vale, voy a pillar yo también rosas Nos faltan pescadetes ¿Para qué quieres pescadetes? Porque es el núcleo del crafteo, lo más importante Mira, aquí hay rosas ¿Qué son mías? ¿Pero cómo me vas a hacer todo esto si ni siquiera estás aquí? Estas son para mí, para mis ajolotes Voy a hacer un ejército de ajolotes ¿Ah, sí? Pues yo me voy a hacer un equipo de fútbol de ajolotes También El ajolote de fútbol club se lo voy a llamar ¿Ah, sí? Pues yo voy a coger y voy a matar todos vuestros ajolotes Que no matéis a mis ajolotes Que os reviento la cabeza Pero que nos dan luto, P Pero el luz no es tan kawaii como un nocelote Eso es verdad, el luz no es kawaii Y no es un nocelote, es un ajolote Me la colo, tío Ruedecita A ver, tengo ya 16 peonías Yo creo que es suficiente Tendríamos que encontrar peces tropicales Sí, pero ¿dónde está el trópico? Aquí, en Maika En el tropical Ah, está al lado de la jungla, ¿no? Tiene que ver un océano En verdad, la jungla es tropical Claro, la jungla es tropical Vale, ahí está el mar, creo Vale, tiene que estar por aquí Oh, bueno O eso O podéis poner a pescar Si queréis Es muy divertido pescar Sí, sí Divertidísimo Mejor te lo dejo para ti, ¿vale? No, no, no Tocamos otros, ¿eh? Yo siempre me quedo dormido cuando pesco Bueno, vale Seguro que por ahí Pero si tú no ves nada con tu casco Y le estamos siguiendo a él, tío Que sí, hacerme caso, hombre Si no hay peces ni en la jungla ¿Esto qué es? Oye, en el mar Tiene que estar en el mar ¡Ay, ay! ¡Qué huevo! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Has visto! Tienes locos Tienes tropicales, tienes tropicales ¡Mátalos! ¡Va a cazar peces! ¡Uuu! ¿Quiénes to cazar o pescar? Eh, todo Yo creo que este considera cazar, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! Este toma, que toma, que toma Cada peces es un ajolote que podemos poner, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Sí? Pues lo estoy pescando Yo tengo cuatro, para cuatro ¡Vamos a pillar más! ¡Vamos a pillar más! ¡Vamos a pillar más! ¡Anda! ¡Eso es muy bonito! ¡Tenemos que resucitar a salecito! ¡Holo, he mirado un barco hundido! A ver, ¿qué tiene esto? ¿Dónde? Papel... No, no tiene nada No tiene nada ¿No tiene nada? Tío, pero no hay peces ¿Cuáles son estos? ¡Que estos no son tropicales! ¡Ay, sí! Por fin, por fin ¡Aquí sí hay! ¡Hay un huevo, chaval! ¡Flipa! ¡Hala! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Pues el tiburón se pone a cazar! ¡Toma, que toma! ¡Oye, pero esto es muy pequeño! Seguro que no está dando algo Vale, venid, venid, venid A ver, ¿sólo hace falta una mesa de crafteo? Uy, tengo un huevo de madera Vale Yo también Pero ¿quién has pillado? Esto es magenta, esto no es rosa Toma azul también A ver, dame azul, dame azul Toma, blanca también Y amarilla Y peces tropicales ¿Pero dame lo que estoy haciendo? ¿Me estoy tirando aquí? Y un rosal Y peces de estos Y más peos Toma, los huesos Que son los que mataron a Timba antes Vale, estás en los huesos, eh Estás en los huesos Ahí está Seis huesos Y tenemos Dieciocho, veinticuatro Tinte blanco Atención, porque el crafteo ilegal Lo podemos hacer ahora Y tinte rosa Tinte amarillo Y el pez tropical en el medio ¿Cómo es? Si no es Ahora Los ajolotes Tengo catorce Mirad Hola, que feo Hola, que bonito Bueno, vamos a matarlo Venga, que quiero el luthope ¡Quiero el luthope! ¡Estoy te loco! Perdón Ahora voy a poner más ¡Hala, mira! ¡Qué bonito! ¡Vala, cómo mola eso! ¡Eso no le mates! Vale, a ver Copito, copito de nieve Nos quedamos uno cada uno, ¿vale? Pero así que hay que matar a alguno Para que no se le matara el luthope ¡Claro, necesitamos el luth, ¿no? ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Para eso hemos hecho todo esto! ¡Mira cómo ha dado, Víctor! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Hala! ¡Hala, es nieve! ¡Puedo pillar la nieve con un cubo! ¿En serio? ¡Tampas de nieve! ¡Adiós! ¡Vaya acollejón le ha pegado! Es que no quería matarlos porque son muy bonitos, ¿eh? ¡Ahí está! Los marrones parecen cajitas ¡Sí! Son feos Los pueden matar los marrones ¡Ah! ¡Ahí está! Ah, bueno, este también da por mirarme Y este también ¡Hala, qué de cosas dan, ¿no? Están te chetaos Y así que queda uno para cada uno A ver el mío de qué color será ahí ¡Hola! ¡Ese amarellito cómo mola! Vale, pues me lo llevo... ¡Solecitos! ¡Solecitos! Mira, tengo a solecitos aquí conmigo A ver, ¿tú? ¿En un cubo lo has metido? ¡Claro! ¡Se meten en un cubo a solecitos! ¡Hola! ¡Tienes el hermano de solecitos! ¡Qué suerte! Este se llama más... Limoncito Vale, pues quédatelo Metelo en un cubo que se va a escapar Yo tengo cubos ¡Pues hazte un cubo rápido! ¡Que te escapa! ¡Amo cubos! ¡Mándalo! ¡Que te da hierro! ¡Que te da hierro! ¡Pilla el hierro! ¡Que te escapa! ¡Pillalo! ¡Que te escapa! ¡Pillalo! ¡Ahora! ¡Amo un cubo! ¡Adiós! ¡Que te escapa tierra! ¡Que escapa! ¡Que escapa! ¡Ni morre! ¡Ni morre! ¡Ni morre! ¡Yo tengo! ¡Tengo limoncete! ¡Yo tengo limoncito! ¡Yo tengo a solecitos! ¿Y el tuyo? ¿Mandongo? ¡Yo quiero un cubo! ¡A ver, venga! ¡Pon tu ajo donde va! ¡Vamos! ¡Mira, el mío va a ser el más bonito! ¡Sí! ¡Precioso! ¡Monjoncete! 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 ¡Pero! ¡Ponle agua! ¡Que lo quieres meter en un cubo sin agua! ¡Pobreza! ¡No! ¡Ah! ¡Es de agua! ¡Claro! ¡Claro! ¡Así que ahora que todos tenemos nuestros mojonotes! ¡Vámonos a por el dragón! ¡Uuuu! ¡No mieron mojonotes! ¿Sí? ¿Y cómo va a ser a por el dragón? Eh... ¡No es verdad! ¡No tengo ojos de él! ¡Que este luto pequeera! ¡Que asco! ¡No hay! ¡Pero yo sí! ¡Así! ¡En serio! ¿O qué? ¿Cuántos tienes? ¿Tienes suficientes para encender el portal? Pues tengo... ¡Oye va! ¡Pero eso es aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Está por aquí! ¡Venga! ¡Tengo unos cuantos! ¿Se ha metido dentro de la tierra? ¿Se ha metido dentro de... ¡Por aquí, por aquí! ¡Que está aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No viene para acá! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡A ver, tira otro! ¡Tira otro! ¡Otro! ¡Hay que seguir más aún! ¡A ver, prueba aquí! ¡Tengo instinto! ¡Tengo instinto! ¡Pruébalo! ¡Para atrás! ¿Para atrás? ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡A ver, otro! ¡Vaya sí, tío! ¡Un poquito más! ¡Aquí, así! ¡Es aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Va para abajo! ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡A por el dragón! ¡In the dragón! ¡In the dragón! ¡In the drag! ¡Vamos! ¡In the drag! ¡Vamos! ¡In the drag! ¡Vamos! ¡Voy bien, quieto! ¡Voy bien, quieto! ¡Hola! ¡Hay una mina aquí! ¡Uy! ¿Cómo era eso? ¿Hay que seguir bajando? ¡Uy! 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 ¡Hola! ¡He caído, he caído, he caído! ¡El último que encuentre el portal es un huevo podrido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo no quiero ser un huevo podrido! ¡Yo tampoco es lo último que quiero en esta vida! ¡Yo un ajolote! ¡Pues es aquí abajo! ¿En serio? ¡Uy, aquí no es! ¡Aquí, aquí no es! ¡Por aquí me marca el ojo! ¡Pero qué hace gastando los ojos! ¡Que no vale para eso! ¡Claro! ¡No! ¡No está diciendo dónde está la chisma! ¡El último que encontré! ¡Uy! ¡Un huevo podrido! ¡Uuuu! ¿Dónde es? ¡Por aquí! ¡¿Qué existe? ¡Este es! ¡Este es! ¡Lo tengo! ¡Este es un portal! ¡Toma! ¡Este es un huevo podrido! 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 ¿Víctor me gasta todos los ojos? Yo tengo tres mía, yo tengo tres Ponlo, 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 ponlos Pon los huevos ¿Qué haces? Ok, estáis juntos para sacar a vuestros ajolotes Para que luchen contra el dragón 3, 2, 1, suéltalo, Timba Hola, se ha quedado Lo he hecho ahora, otra dimensión Mojote, hay que ir a salvar a Mojote Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto? Bueno, es que está, es que está Vale, buena, 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 buena A ver, vamos a por el dragón Uy, vaya No te motive, estáis Con cuidado, sí, casi me caigo Vale, vale, listo, hay que romper primero las torres Y luego vamos a por el dragón con los ajolotes Vale, vale, yo tengo arco No tengo, yo tengo, yo da igual Soy el más pro, mira, 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 ya rompe la primera Así que queda la última No, no, vieja, late Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Como rompo esto Como rompo esto, matadle, pegadle Pegadle ya Le pego, la voy Voy a la cabeza Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Dale, aprovechad Lanzad a vuestro elocerote, papu En la cara, en la cara Ahí, ahora, vamos Pero atacadle Pero atajolote Pero atacadle Lo ha matado Atacadle 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el dragón? No sé Se ha mirado ¿Dónde está? What? ¿Dónde está ido? Se ha ido volando No me lo has mandado No lo sé Bueno, da igual Solito aún está con vida ¿Qué cosa? Estoy tan fuerte Es que sabes qué pasa Que cuando lo matan a Fresitita No lo aguanto, tío Ah, mirad dónde está Venga, ven, ven Enpréntate a un ajolote de estos Venga Mira, mira mojoncito Le da miedo Le da miedo mojoncito Mojoncito y solecito Contra El dragón El dragón El dragón Contra el dragón Vale, baja ¿Baja el dragón? No, no, no le veo bajar Vale, avisadme Cuando baje De hecho pongo aquí a mi ajolote, ¿vale? Para que le reviente Vale, vale, ya No me ha bajado Yo quiero algo Te quiero algo Baja, baja Baja, baja Vale, vale, vale Mira, 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 mira como le revienta Vamos, da, colón Nooo Nooo ¡A poner! ¡A poner! ¡A poner! ¡Me cago a su prima! ¡Toma, que toma! ¡Me cago a mi viejito! ¡Que acto! ¡A solecito! ¡A mojoncete! ¡Y a fresitita! Os ha mandado a todos Bueno, a nosotros nos los ha matado, ¿eh? ¡No! De verdad Bueno, no pases nada, ya te mato yo ¡No! 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 ¡No!